Y hablemos de las elecciones departamentales, La Valleja es uno de los bastiones del Partido Nacional, en este caso además todo indicaba que los candidatos, las proyecciones daban como ganadores entre Mario García y Carola Viaga, de los dos de larga militancia además en ese departamento. Finalmente el intendente electo de La Valleja es Mario García, abogado de 51 años, diputado desde 2010, había estado en 2019 en las filas hasta el 2019 en las filas de Alianza Nacional y luego se une a todos con el respaldo de Luis Lacalle Pogo, entonces en el tramo final de la campaña interna. Vamos a ver cuáles son los proyectos para ese departamento, cómo será la transición además con la intendente Peña. El que consiguió también, el diputado consiguió el 30,6% de las adhesiones frente al 22,7% que fue el captado por Aviaga, que era, digamos, en esta pequeña suerte, en esta competencia interna también entre ambas figuras políticas. Bien, y decíamos también cómo será la transición con Peña, que había apoyado a Carola Viaga, siendo todos además del partido nacional. Y con la curiosidad que la hermana de Carola Viaga, que hace política en La Valleja, estaba con García. Sí, bueno, estas cosas pasan en todas las familias y más en los departamentos de nuestro país. No, La Valleja que es históricamente también un departamento que apoyó siempre al partido nacional, a nivel de las intendencias. Sí, en algunos departamentos se da así, ¿no? Donde hay, hablábamos del caso de 33, donde la predominancia de un partido es tan grande, en realidad uno piensa, bueno, el mapa sigue pintado del mismo color, pero en realidad el cambio político que se da en la interna puede llegar a ser muy grande, porque en realidad la competencia interna a veces puede ser muy dura entre propios candidatos de los mismos partidos. Claro, y hablábamos recién además también con Alejón Pierres sobre Rocha y el turismo y La Valleja también. Bueno, en esta suerte de nueva normalidad también, donde se hay que apostar mucho al turismo interno, La Valleja es un gran bastión de turismo interno, ¿no? Le podemos preguntar al Intendente. Exacto, y también justamente era un año muy particular, ¿no? Totalmente. Por la pandemia. Con ese auge del turismo rural y demás. Sí, de todas formas los uruguayos nos estamos moviendo. Ayer hablé con alguien y me dijo, me quería ir a Minas, no hubo forma. Estaba todo reservado. O sea que evidentemente nos estamos moviendo ya que no se puede viajar. Como poder se puede, los uruguayos podemos salir, pero es más seguro quedarnos en casa, evidentemente. Y estamos con Mario García, el Intendente Electo de La Valleja. Buenos días y felicitaciones. Bueno, buenos días. Es un gusto estar en el programa y muchas gracias. Bien, bienvenido. Bueno, estábamos hablando un poco de cómo estaba el departamento en este año de emergencia sanitaria. ¿Cuáles van a ser las prioridades de este gobierno departamental? Sí, sin duda que estábamos inmersos en una situación inédita, en donde el departamento se ha visto muy afectado, fundamentalmente desde el punto de vista laboral y nuestra principal actividad, la turística. Ahora ha comenzado una curva ascendente de fin de semana, pero como ustedes decían, hemos visto mucha gente los fines de semana venir al departamento, sobre todo a los centros turísticos. Y bueno, la apuesta para los próximos años va a ser diversificar el turismo que tenemos aquí en el departamento. Claro, ¿y cómo se lo puede diversificar también y que la propuesta se consolide también de alguna manera? Porque eventualmente todos queremos creer que la situación del turismo se va a revertir, que vamos a poder salir, que gente va a poder entrar. ¿Cómo la valleja puede seguir resultando atractivo, no solo para los turistas uruguayos, sino también para el mercado internacional? Bueno, en ese sentido nosotros venimos trabajando ya desde hace algún tiempo en la instalación de un parque acuático cerrado, que sería el primero en Sudamérica. Esto es un proyecto que, como les decía, estamos trabajando desde el mes de marzo, que se ha visto obviamente inmerso en toda esta situación, pero que de todos modos seguimos avanzando y que marcaría justamente una diversificación en la oferta turística de no solamente el departamento, sino de toda la zona este. La valleja en ese sentido tiene ventajas comparativas con el resto del país. Estamos a 100 kilómetros de alrededor de 2 millones y medio de personas, potenciales clientes. Y esto nos permitiría ampliar nuestra oferta y ampliar nuestro circuito turístico que hoy se basa fundamentalmente en actividades vinculadas a lo natural, al turismo de naturaleza. Es un proyecto ambicioso. ¿Y qué es un poco el atractivo que tiene la valleja o el turismo interno acá en Uruguay? ¿La página de la naturaleza? Hoy, por supuesto, pero necesitamos diversificarlo, porque evidentemente lo que hoy nos está pasando es que el turista viene al departamento y con dos días que esté en la valleja, fundamentalmente en Minas y sus alrededores, ya cumple con el objetivo de conocer lo que son las serranías. Debemos ser disruptivos en esa materia, debemos ofrecer cosas diferentes. Por eso estamos pensando en esta actividad recreativa, para justamente que el turista venga allá y no permanezca solamente un par de días, sino que sea un turismo de toda la semana. Y eso va a permitir, además, captar inversiones para el rubro. La valleja desde hace mucho tiempo está necesitando la instalación de un hotel 4 o 5 estrellas, pero si no traemos antes a sus clientes, a los consumidores de esos servicios, es muy difícil que el capital privado se instale en algún lugar. Por eso es que estamos pensando en el desarrollo de esta actividad. Hemos hablado incluso de la instalación de una zona franca temática, justamente del rubro de esparcimiento. Bueno, estamos en todo ese proceso de análisis para ver si podemos concretarlo. ¿El parque dónde estaría ubicado? En los alrededores de Minas. Específicamente todavía no lo tenemos, pero sí tiene que ser en los alrededores de Minas, por lo que les comentaba hace un ratito, por el fácil acceso que hay tanto desde la zona este como desde Montevideo a la capital departamental. Bien. Algunos de los diálogos que hubo ayer en esta reunión que mantuvieron con el directorio del Partido Nacional y también con el propio presidente de la calle, ¿esto estuvo en agenda? Ya lo venimos manejando con el presidente, con el ministro de Turismo, con la Oficina de Planeamiento de Presupuestos desde hace un buen tiempo. Hoy estamos incluso llevando adelante el estudio del plan económico, la factibilidad económica del proyecto que va a estar pronto seguramente en los próximos días y ese es el paso que corresponde al estado de evolución de todo este estudio. Y bueno, después de ahí veremos si la inversión será pública, si la inversión será privada o se puede lograr un mix entre ambas. ¿Hay inversores privados ya interesados en este proyecto? ¿Hemos tenido algunos contactos? Por eso, lo de recién, estamos en el proyecto económico, en la evaluación económica de la propuesta y bueno, creo que eso es un insumo fundamental para después poder salir a proponer el proyecto a inversores privados. ¿Tienen estimado de cuánto sería la inversión? La inversión en sus diferentes modalidades puede ser el parque en sí ronda los 5 millones de dólares, después, en el día de ayer estuvimos reunidos con las autoridades de UTE a los efectos del suministro de energía, puede ser autosuficiente o puede tener un suministro por parte de la empresa estatal y bueno, todo eso está dentro del plan de negocio, vamos a esperar que termine y vamos a empezar a tomar las definiciones. Pero la inversión sería alrededor de los 10 millones de dólares si tiene que instalarse un molino generador y tenemos que ver después si la tierra la proporciona al Estado o es parte de la inversión. Por eso, dependiendo de la modalidad del proyecto, puede ser entre 5, 6 o 10 millones de dólares. Bien, ¿qué otros proyectos hay para estos 5 años? Bueno, la apuesta al turismo realmente es muy fuerte. Nosotros pretendemos hacer de destino minas el ancla que haga derramar la actividad al resto del departamento. Por eso, integrar un circuito de turismo histórico en donde podamos disfrutar y dar a conocer determinados íconos culturales e históricos que tiene nuestro departamento, como la localidad de Valle de Ordoñez, la casa natal de Wilson Ferreira. Hoy museo está en la localidad de Valle de Ordoñez. Tenemos pueblos del interior, como Solís de Mataojo, con una belleza natural realmente muy linda. Mariscala también. La actividad turística derrama rápidamente y es generadora de mano de obra, que es lo que estamos necesitando en forma inmediata. ¿Qué actividades hay en Solís de Mataojo o Mariscala? Bueno, Mariscala, pretendemos hacer de Mariscala y su electo primer alcalde pretende hacer el mejor pueblo del interior del departamento y del país. Y en ese sentido, Mariscala está ubicado en un lugar realmente paradisíaco, en donde se pretende hacer una ruta gastronómica en la localidad. Y bueno, Solís de Mataojo, al ingreso del departamento con Aguas Blancas y todas sus serranías, ya es un lugar turístico que tenemos que potenciar mucho más. Existe un camping en la zona de Aguas Blancas que también pretendemos potenciar, al igual que el camping en las inmediaciones del Cerro Arequita, que tiene que ser también un motor de la economía del lugar. La propuesta es apostar fuertemente al turismo, desarrollarlo más. Estamos en un proceso en el cual la actual administración apuntó a desarrollar el turismo, a poner el departamento en escena. Y como ustedes bien decían hace un rato, hoy Minas es un centro turístico por excelencia. Lo que tenemos un turismo acotado en el tiempo y lo pensamos, justamente con estas propuestas, lo pensamos diversificar y que los circuitos lleven más tiempo en el departamento y el turista permanezca más tiempo en el departamento, que es la manera justamente de potenciar fundamentalmente las fuentes laborales. Y ahí hay una articulación o hay un diálogo con otras intendencias. Por ejemplo, pienso la de Maldonado, que queda relativamente cerca, que se podría generar como una suerte de circuito, quizás como manoteando a algún turista de Maldonado y llevarlo para La Valleja, o son celosos en ese sentido. No, en ese sentido ya se ha venido trabajando con la intendencia de Maldonado desde las anteriores administraciones a hacer un turismo de mar y sierra. Nosotros recibimos muchísimos turistas, fundamentalmente en el mes de febrero, que es un mes en donde la actividad en las playas se ve resentida por el clima. Y bueno, y es constante la afluencia de turistas hacia nuestras sierras. Y bueno, pensamos también integrarnos, obviamente, con nuestra hermana mayor, que es la intendencia de Maldonado, y que evidentemente derrame esa actividad hacia nuestra zona. La intendente hasta el momento, Adriana Peña, apoyó en realidad a quien era su contrincante, la interna del Partido Nacional, a Karola Viaga. En ese sentido, ¿qué cabe esperar de su gestión en cuanto a continuidad y cambio respecto a lo que venía siendo la gestión de Peña? Bueno, nosotros pensamos continuar aquellas líneas que vienen bien encaminadas. Hay algunos procesos de inversión en el departamento que obviamente que se van a continuar. Aspiramos a reorganizar en forma diferente y a modernizar la gestión de la propia intendencia. La institución e intendencia departamental de La Valleja necesita un cambio. Apostamos a profesionalizar la gestión de recursos humanos. Y bueno, además, una transición normal, como se ha vivido siempre, es lo que esperamos de aquí en más. Hemos tenido los primeros contactos con la doctora Peña. Ayer estuvimos incluso reunidos en el directorio del Partido Nacional. Así que no se prevé nada fuera de lo normal y de lo que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos. Mario García, muchísimas gracias por este contacto. No, a las órdenes como siempre. Hasta luego, a las órdenes.